No les importó atentar contra un bien público y poco a poco fueron retirando los conos de la ciclovía ubicada a lo largo del giron comandante Suárez con pachitea. Todos los conos desaparecieron en su totalidad. Unos delincuentes procedieron a llevárselos poco a poco hasta que no quedó ninguno. Es un peligro mortal efectivamente. Las cámaras de UTV Noticias hicieron un recorrido y esta es la realidad. Así ahora se encuentran estos girones. Hace buen tiempo ya, no te puedo, así más o menos será. Los vecinos refieren que a los pocos días que colocaron estos conos fueron retirados ya que muchos no estaban de acuerdo con que funcione una ciclovía en la zona. La gran mayoría no están de acuerdo en esto. O sea, aparte de que es, como te he dicho, es una calle angosta y reduce la calle. Era doble vía, ahora una sola vía la han hecho, lo que era doble vía la han hecho una sola vía. Incluso la presencia de estos conos generó algunos accidentes de tránsito, gente que terminó estrellándose contra ellos. Ha habido accidentes aquí en esta parte, en esta esquina con la esquina de allá. Ahora estos conos fueron retirados, una inversión pública que no sirvió de nada porque nadie supo cuidar algo que le pertenece a toda la población de Pucallpa. Gracias. 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 Gracias.